Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del salto de diferencial Más de una vez me habéis comentado que tenéis saltos intempestivos del diferencial de la vivienda No sabemos por qué salta, no tenemos ningún motivo aparente para que el mismo salte Y qué se puede realizar o qué se puede revisar ¿Veis? Por ejemplo, un salto intempestivo Volvemos a rearmar el mismo, no vuelve a saltar, tal como veis, aguanta Y a lo mejor al cabo de un rato, pues, ahí le pega y vuelve a saltar Pues nada, vamos a ver qué es lo que podemos revisar en la vivienda Para saber qué es lo que puede hacer que salte el diferencial Lo primero que tenéis que revisar es descartar que no sea por este orden de algún electrodoméstico De la lavadora, el lavavajillas, la secadora, el frigorífico o el horno Es decir, los electrodomésticos de la vivienda Tanto sea en el horno, o la encimera, o el lavavajillas, o ya digo, los electrodomésticos que hemos comentado Principalmente lo que sería lavavajillas y lavadoras suele ser el principal motivo que hacen un salto de diferencial Descartado este motivo, lo primero que haríamos sería cambiar el diferencial de la vivienda Desmontaríamos, pues, la tapa del cuadro eléctrico y sustituiríamos el diferencial Colocaríamos uno inicialmente de las mismas características De 0,030 amperios, o sea, 30 miliamperios de selectividad Y de los mismos amperios de aguante, o un poco superior, en eso no hay problema Por ejemplo, si tenemos uno de 25 amperios, como sería este Pues, sin problemas, podemos poner uno de más amperios, de 40 amperios Si no encontramos el de 25 Sencillamente, será más caro Pero realizará exactamente la misma función, el de 40, que el de 25 Solo que este aguantará más Pues nada, sería el segundo paso que tendríamos que realizar Cambiar el diferencial Una vez sustituido el diferencial y aprovechando que destapamos el cuadro eléctrico Lo que haremos será revisar el correcto apretado de todos los bornes De todos los magnetotérmicos, tanto de entrada como de salida Asimismo, de alguna toma de tierra que podamos tener en el cuadro eléctrico Descartado esto, el tercer paso sería revisar las regletas de alimentación En las cajas eléctricas Las que tendríamos aquí Hemos quedado, ¿qué? Hemos cambiado el diferencial Y el mismo, pues nada, sigue botando, tal como vemos Pues nada, iríamos a revisar las regletas En las cajas de conexión eléctrica Destaparíamos y apretaríamos todos los bornes que encontráramos Especialmente los de las tomas de tierra Las tomas de tierra tendríamos que apretarlas concienzudamente Cuarto paso Vemos que todavía nos sigue saltando el diferencial Y no sabemos a qué... Lo siguiente que tendríamos que revisar Serían todos los enchufes, todas las tomas de enchufe de la vivienda Desmontaríamos las mismas Y comprobaríamos que no tengamos ningún cable de toma de tierra Rozando el polo de fase o el de neutro en la toma de enchufe Es muy habitual una toma de enchufe que se ha montado mal Los cables están rozando Se recalientan los mismos Y cuando conectamos el enchufe, pues nos salta Ya digo, es un paso bastante habitual Una vez descartado todas las tomas de enchufe de la vivienda Que probablemente ya hayamos encontrado el problema en una de ellas Pues por último, si seguimos con los saltos intempestivos Tendríamos que revisar el conexionado de las lámparas Especialmente si tenéis plafones de techo Los mismos, muchas veces las regletas quedan pegadas completamente al techo Y dan problemas Y más que más si los mismos son halógenos Que encima se calientan bastante Y ya como sexto paso Una vez descartadas las cajas de conexiones Las tomas de enchufe Las lámparas El cuadro eléctrico de la vivienda Pues ya lo último que nos quedaría El paso número 6 Sería el de instalar Un diferencial superinmunizado Un diferencial SI Son diferenciales especiales Aguantan mucho más Que los diferenciales normales Que no son SI Tal como sería este Ya digo, es el último paso El diferencial SI La última opción Es un diferencial mucho más caro que un diferencial normal Pero si hemos descartado todo absolutamente en la vivienda Bueno, hemos revisado incluso como último de lo último La toma de tierra La piqueta de tierra del edificio Ya he revisado todo absolutamente Y seguimos con problemas El problema no es de nuestra vivienda Nos está viniendo un problema externo Lo más probable Nos está viniendo un armónico por la red eléctrica Entonces lo que tenemos que hacer es colocar un diferencial superinmunizado SI El valor del mismo será idénticamente igual De 30 miliamperios como sería este De la intensidad que veamos 25 o 40 amperios la más adecuada Y siendo SI Aguanta muchísimo más No salta con la misma facilidad Que salta el diferencial normal Que habitualmente tenemos instalado en la vivienda Y bueno, supongo que después de todo este rollo que os he contado Pues querréis saber Qué es lo que estaba haciendo saltar el diferencial Pues nada, en esta vivienda no hay ningún problema El salto del diferencial lo estoy haciendo Con el comprobador de diferenciales Que ya os mostré en vídeos anteriores Y tal como veis Podemos comprobar el diferencial Como la mente Y ha dado para poder realizar este vídeo Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y que sigáis visitando los vídeos Repara tú mismo ¡Gracias! ¡Gracias!